Tiene que haber una auténtica democracia. Retomando lo que les decía de presentar al gobernador este plan, ya cumplimos y por eso estoy aquí en la plaza para presentarlo con ustedes. ¿En qué consiste este plan? ¿Se acuerdan que en la campaña hablé de que había que atender a los jóvenes? Lo decía yo, lo resumía en una frase. ¿Becarios? Sí. ¿Sicarios? No. Bueno, vamos a cumplir con este compromiso. 112 mil jóvenes de Guanajuato, 112 mil 539 jóvenes de Guanajuato, desde diciembre van a tener trabajo. 112 mil jóvenes van a ser contratados, van a estar trabajando como aprendices en talleres, en empresas, en comercios, en el campo y en la ciudad. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras empiezan a capacitarse para el trabajo. Solo este programa va a implicar una inversión, que no gasto, porque esto es invertir. ¿En qué? Es invertir en justicia, pero también es invertir en paz y en tranquilidad. Si los jóvenes son atendidos, si nosotros jalamos a los jóvenes, no vamos a darle oportunidad a los que llegan a atentarlos para que tomen los jóvenes el camino de la delincuencia. Nosotros tenemos que jalar a los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes. Bueno, ¿cuánto es la inversión? 4 mil 862 pesos para el año próximo. Casi 5 mil millones de pesos el programa de jóvenes para Guanajuato. Se va a ir casa por casa, ya, desde esta semana, lo anuncio, aquí. Se inicia un censo, casa por casa, en Guanajuato, para apuntar e incorporar a los jóvenes al estudio y al trabajo. También, doy a conocer de que 15 mil 545 jóvenes de Guanajuato, 15 mil 545 jóvenes que están estudiando en la universidad, en el nivel superior, van a recibir una beca desde diciembre de 2 mil 400 pesos mensuales. Jóvenes, estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Más de 15 mil becas para los jóvenes. También les informo que se van a abrir en Guanajuato el año próximo dos universidades públicas. En Cuadra Moro y en San Diego de la Unión. Así vamos a empezar. Dos universidades públicas. También informo, me da mucho gusto poder decirles que todos los que estudian preparatoria en Guanajuato, todos los estudiantes de nivel medio superior, los que están en colegios de bachilleros o escuelas técnicas, todos, que se calcula son 180 mil jóvenes, están estudiando en el nivel medio superior. Todos van a recibir una beca de 800 pesos mensuales. Todos. ¿Se acuerdan que decían que si ganábamos se iba a quitar el programa de Prospera? Que antes era Oportunidades y que antes era Progresa y antes no sé cómo se llamaba. Bueno, no se va a quitar ningún programa. Se va a apoyar a las familias que están recibiendo las becas de Prospera. Se va a continuar con ese programa. Doscientas cincuenta y cuatro mil familias de Guanajuato van a seguir recibiendo el apoyo de becas para sus hijos que estudian primaria y secundaria. Doscientos cincuenta y cuatro mil familias. Nada más que aquí es conveniente que les diga y que se sepa que ya va a cambiar la forma de entregar el apoyo. No va a haber intermediarios. Ni en este programa, ni en ninguno. El apoyo va a ser directo. Una tarjeta, por eso el censo. ¡No! Un censo para el bienestar, para todos los programas. Y se va a tener una tarjeta para que se obtenga el apoyo, ya sea la beca, ya sea la pensión para el adulto mayor, ya sea la pensión para discapacitados, ya sea la pensión o el apoyo para las familias que sus hijos que sus hijos están estudiando. Todo personalizado. Nada de que yo pertenezco a la organización Francisco Villa, independiente, o pertenezco al movimiento popular o pertenezco al movimiento popular Francisco I. Madero o soy de la antorcha mundial y me dan a mí el dinero y yo lo entrego a la gente. ¡Ya no! Lo que diga Miguelito. Va a ser directo porque si no, no llega o llega mucho con piquete de ojo. va a ser apoyo directo, personalizado. ¿Se acuerdan que hicimos el compromiso que iba a aumentar la pensión al adulto mayor? Al doble. Lo vamos a cumplir. ¿Cuántos reciben los adultos mayores ahora en Guanajuato? 1.160 pesos cada dos meses. Van a recibir 1.274 pesos mensuales. Este programa va dirigido a 281 mil perdón, 381 mil 894 adultos mayores. Todos los adultos mayores porque se va a incluir también a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Se va a apoyar a 13 mil 29 personas con discapacidad que también van a recibir una pensión mensual. Sobre todo niñas, niños con capacidades diferentes van a recibir 1.274 pesos mensuales. Se va a apoyar al campo en Guanajuato de dos formas. Se va a entregar cada seis meses un apoyo a los productores, a los pequeños y medianos productores, los que tienen menos de 20 hectáreas, sean ejidatarios o pequeños propietarios. Se va a entregar dos apoyos al año de acuerdo a los ciclos agrícolas. Se va a entregar este apoyo como el procampo parecido, pero vamos a cuidar también que les llegue de manera directa al productor y también se va a apoyar al campo porque se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Por ejemplo, se va a pagar la tonelada de maíz a cinco mil seiscientos diez pesos. Se va a comprar maíz, frijol, arroz, trigo, se va a comprar también la leche a precio justo, ya no siete, veinte litros, se va a aumentar para iniciar un peso, ocho, veinte el litro a los productores de leche. Se va a comprar lo que se produce en el campo en los almacenes de Nicolza y también en los almacenes de Nicolza se va a tener alimentos básicos, se va a hacer una canasta de alimentos básicos de cerca de treinta alimentos de los que más consume la gente y esa canasta de alimentos básicos se va a vender a precios muy baratos, se va a distribuir en las tiendas de Nicolza para que no haya hambre en el pueblo. vamos también a garantizar el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos se va a cumplir con ese compromiso actualmente ustedes saben no hay abasto suficiente de medicamentos en los centros de salud en los hospitales vamos a garantizar que no falten los medicamentos vamos también a apoyar a los pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciales aquí en León tengo el compromiso con los zapateros y lo voy a cumplir se va a apoyar a todos los que se dedican a la industria del calzado vamos a apoyar a los que tienen los talleres nunca más se va a abandonar esta industria tan importante de León que genera muchos empleos lo vamos a hacer de tres maneras primero ya se está creando una especie de consorcio entre pequeños productores de calzada para que se tenga una marca para que se puedan comprar los insumos de manera adecuada barata y también para la comercialización se está trabajando ya en ese plan pero al mismo tiempo se van a otorgar créditos a la palabra con intereses muy bajos para apoyar a todos los que se dedican a esta industria y en tercer lugar ya di la instrucción de que se revise la política arancelaria para que no se afecte a la industria nacional vamos a producir en México lo que consumimos ya no vamos a estar comprando en el extranjero ¡Gracias!